El viento Bueno, aquí llegamos a esta zona Escuché que originalmente la querían para algo y como Estados Unidos no quedó el gobierno decidió hacer toda esta zona Este edificio de enfrente esta parte de aquí es un museo si se fijan ahí en Bona y ahí tienen las ruedas ahí dice de sheet, now on view entonces para ciertas exposiciones todo esto se recorre hasta allá Ya estamos hasta arriba Venimos a comer a Little Spain Hola amigos Desde Nueva York hasta España Desde Nueva York hasta España Todo esto Está bien padre este edificio todo esto eran vías y le hicieron un camino que pasó por todas casas si allá ese edificio es el por allá y este de hasta allá arriba es el nuevo que abrió el once y acaba de cerrar hoy por el tema del coronavirus pero se llama THOH es uno de los nuevos miradores de aquí de Manhattan y bueno ahorita ya es el atardecer aquí en New York y vamos para allá para el World Trade Center para allá están los otros vamos rumbo el World Trade Center vamos en Metro tenemos que cubrir más fuerza está solo por lo mismo del ahí está Marlena ahí está Marlena admiradora de One World estamos en un elevador está padrísimo bienvenido viendo Nueva York es el crecimiento de y ve te va diciendo los pisos en 1937, 38, 42 como iban creciendo las alturas te fijas ve en los 80, 90 las Torres Gemelas te cayeron te fijas 2011 2012 gracias bienvenido a One World Observatory mira la altura piso 102 estamos desde arriba observando Manhattan hoy estuvimos recorriendo todo acá allá allá está el área de Bessel el edificio H que estuvimos por ahí y allá está el World Trade Center digo el World Trade Center el Empire State de hecho ahí al lado está nuestro hotel Manhattan veíamos esos edificios y no estábamos con ese fondo tomando aquí un trago viendo esta vista ¿quieres? es cierto es cierto ah sí ahorita te lo recibo eso que estamos viendo es este hacia la izquierda es Queens y a la derecha Brooklyn nosotros estamos en Manhattan mañana iremos hacia Brooklyn y estaremos abajo en Dunwood lo que es el área de Bessel ahí está ahí estuvimos ahí bueno ven esa cosa diminuta de enfrente eso eso es la estatua de la libertad es súper pequeña ¿no? sí vamos bajando wow bajando 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 es para encima mira aquí duele ahí están las dos señales Padrísimo este lugar Padrísimo Ahí está Se encuentra Cuatro Tres, dos, uno ¡Brenca! Gracias por visitar One World Observatory